Y vamos a ver qué tal, el personaje escogido por el jugador madrileño es Terry, ya lo vemos que es como uno de los principales personajes que más juega Andrés últimamente, está ese Terry, es incluso podría llegar a ser, es verdad que no es su main porque tiene varios personajes, es uno de sus comments. De los personajes con más wineries que llega a sacar y de los que más remonta a partida, sobre todo con ese go que consigue sacar al final, se saca de muchas situaciones y vemos aquí como empieza con combito, 69% ya directamente, aquí vemos a Leito con mucha presión fuera del escenario, vamos a ver si le puede, vuelve otra vez, hoy se agarre al aire, ha sido un fallo, buen parry, no consigue sacar nada de ahí y vamos a ver si Andrés siquiera le deja entrar, ha vuelto a entrar, se agarre fuera, ahí puño uno, puño dos, Uy, como entra el Andrés con ese Nair, vamos a ver, power down, consigue y se lleva las 2, qué rápido. Qué clean, vaya manera de acabar con un stock, nada, 40 segunditos contra Andrés y FN son suficientes para que te, para que empiece y te abre el marcador con esos especiales de Terry que tanto matan, vaya locura ese power down, que ha acabado con la stock bastante early y bueno, bastantes problemas para el jugador local, para Leito que estaba teniendo muchas complicaciones, de hecho las está teniendo para salir del ledge, al final lo que tiene, no, Wanshell que te coge uno de los FGCs en el, en el borde y es que todos tienen un ledge trap, se agira solo. No hay más que hablar, pues aquí con otro power down, otra vez fuera, le está costando muchísimo a Leito volver a entrar al escenario, vemos cómo tiene un puño, ahora vamos a ver si con el chido de Andrés sacar algo del regrab, nada, no para de pillar, uy, no sé qué ha pasado ahí, si el Andrés estaba intentando pillar de algo extraño o si ha fallado en un comando, le logra pillar con el dragón y se va fuera del stage. Muy bien, ese es el extra por parte del jugador local y bueno, Andrés que dice, espera el momento que tú me has matado, pues yo vuelvo al stage y te pego una pi y bueno, así que es esto. Gombitos poco a poco, Gombitos de Terry, power down, ahora es Leito el que tiene un poco la ventaja, vamos Andrés, si Andrés consigue salir de aquí, puño uno, puño dos, les está intentando jugar al delante, atrás, intentando forzar, ahora es él el que está fuera, vamos a ver si consigue sacarlo con los puños de Min Min, no lo está dejando volver a entrar, Min Min tiene muchísima distancia y un ledge trap muy bueno con esos puños desde que prácticamente se entrestates en algunos mapas. Esperar al Andrés, uy, casi le da la vuelta el dragón, no, vuelve, vuelve, power down, ahora es Leito el que está fuera, no se consigue volver, ¡ay, ay, ay! Cómo le ha pillado con ese power down fuera, le leyó ahí ese Deir para intentar volver desde abajo. Vaya manera de leerte la biblia, te lee absolutamente todo Andrés, qué locura cómo se ha tirado con ese power down afuera del stage y efectivamente ha acabado con esa recovery de Min Min, al final Min Min es lo que tiene, ¿no? Es un personaje súper bueno dentro del stage, es verdad que tiene algunas habilidades fuera, sí que tiene una recovery que no es del todo mala, ¿no? Es un tether, al fin y al cabo, que se puede pillar desde muevas o del mapa, pero también es bastante fácil intentar forzar, evitar la zona de confort de ese tether, que no es tan bueno como el de Joker o como el de Violet. Exactamente, sí. Así que, y Andrés lo ha visto venir, y le ha dicho, de aquí no pasa eso. Es verdad que puede ser un tanto lineal la recovery si el otro jugador te la lee, estás absolutamente acabado. Y bueno, vamos a un clásico de los clásicos, vamos a PS2, un escenario donde Min Min se siente muy cómoda, la verdad. Es un mapa grande donde puede campear, donde puede tirarte esos brazos full screen, ¿no? Y acabar, y causarte esos problemas, pero bueno, Andrés parece que no tiene demasiado porque se ha tirado a la cara de Leo. Y oye, 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 lo que buscaba, ¿eh? Un poco de ángulo diferente y lo hubiese sacado fuera del stage. Pero, amigo, está con los combitos ahí, puñetazo al cante. Va a ser, ahí, es este, es más, en el no. Vamos a ver, Andrés está aprovechando mucho las plataformas para evitar el juego de Min Min, por eso es puño. Me alegro, le está costando. Utiliza el dragón para evitar que Andrés le persiga, pero le pilla con ese de ir en la recovery y la vuelta al escenario. Esa herramienta de Terry que es absoluta en el borde, como te lea un salto, es que estás absolutamente muerto porque ese de ir acaba con tu vida de una manera brutal. Y de momento, ahora se revuelve un poquito el jugador de Min Min Leto, que intenta, pues, sacarle, rascarle un poquito de porcentaje a Andrés. Oye, Andrés, lo que buscaba es un auténtico asesino, pero ese dragón que casi acaba con la vida de Andrés, Andrés con problemas. Ay, cómo ha clasheado y acaba volviendo. Qué bien ha vuelto Andrés, qué manera de volver al stage, una auténtica maestría. Y cuidado, porque es que las malas noticias de no acabar con tu rival. Ay, qué buena, le ha visto ahí de mí. Sí, le ha pillado ahí la parte de arriba del pie. Creo que era porque no era true el api con la versión del comando. Un power down. Y se lo lleva fuera del stage. Vemos cómo está ahora aprovechándose mucho del dragón para intentar evitar que Andrés le vuelva a hacer la misma jugada de antes. Uy, esto sí acabará matando. Y se lleva el stock de aquí. Andrés ahora tiene toda la ventaja y puede jugar todo lo agresivo que quiera. Y el power de deleito, estamos viendo que le está costando otra vez. No puede volver al escenario. Tiene miedo de ese Deir de Terry. Uy, ese dragón da bastante miedo cuando se agarra en mi ninja. Sabemos que gana propiedades nuevas, que puede escupirte fuego. Y ha sido el caso porque ha acabado con el stock de Andrés. Iguala bastante la partida, que solo tiene un 70%. Pero espera un momento, porque antes hablo y está Andrés combeándote. Se le queda mirando el escudo, el power down. Lo manda en una situación muy desfavorable. Vamos a ver cómo vuelve Leo de esta situación. Uy, qué bien se revuelve. Qué bien hemos estado utilizando el jugador de mi mano y los grabs. Andrés que es muy paciente y se espera hasta el último momento a esperar para que falle el bracito. Pero Leo que paciencia él también tiene absolutamente... Uy, cómo le ha leído Andrés para ser suficiente. Le ha leído el air dodge perfectamente. Un libro abierto para el jugador de Terry que pone el 2-0 en el marcador. Pero vemos cómo la partida de antes, Leito no se ha amedrentado. Ha tirado para adelante y se ha dado cuenta de que con el dragón puede evitar que Andrés se le tire en la cara fuera del stage. Vamos a ver. Tiene pinta de que van a volver, vuelven a PS2 otra vez. Le gustó el stage al Leito ahí para aprovechar la ventaja de Mimim. Un clásico. Vamos a ver lo que hay entre el spike y el ledstrap que tiene. Pues Leito se puede llevar alguna partida si pilla bien a la Andrés. Pero la Andrés no creo que se deje de perder ninguna sola. No quiere. Ay, un poquito fuera. Tiene salto. Vamos a ver qué tal de repente a Andrés que lo pone en una situación muy mala. Está 86%. Joder, Wonsai. Que yo he pestañeado. Y el stock de Leo que estaba absolutamente disuelto. Una pena para Andrés. El deir que no ha conectado del todo bien. Pero el segundo sí que lo hace. Y bueno, un stock entero de ventaja para el jugador madrileño. Que parece que está en su tónica. Viene totalmente desatado. Con esos combos. Ay, por favor. Por favor, pero 63% ya. Y ese deir que no tiene absolutamente ningún miedo. Andrés que está buscando la sangre. Déjame beber agua que me dejó de mirar y ya lo ha matado. 11% para Andrés. Y dos stocks de elite enteros para el jugador de Terry. Por favor, qué auténtica locura, Wonsai. Qué manera de jugar el personaje. Es que no nos deja dejar de mirar a la pantalla. Ay, le ha pillado ahí ese cerdo. Uy, se agarre. Qué enorme. No puede ser. Qué partida más explosiva estamos viendo. Andrés que intenta volver al escenario. Pero leito que es muy listo. No le deja volver. Qué bien utiliza esos brazos para mantener a raya. Andrés tiene una forma de agarrar. Sobre todo tiene un agarre súper bueno que está pillando Andrés. En unas situaciones muy malas. Y cómo buscaba el siguiente de ir. Andrés que es un auténtico loco. Le encanta ese movimiento. Y para no gustarte. No Wonsai. Cómo está ese movimiento. Qué miedo te mete en el cuerpo comerte el primero. Y comerte el segundo ya. Dice. Bueno, yo qué estoy haciendo aquí. Por favor, mamá, recógeme. Pero bueno, de momento Leo es el que tiene la ventaja ahora mismo en el stage. Pero nada, Andrés FN que acaba de casi reventar y acabar con el último stock de Min Min. Que no tiene salto. Y esto va a ser fatal. Min Min que no puede recuperarse de eso. Andrés. Como le pide un abrazo a Andrés. Claro que sí. Deportividad. O sea, ante todo una partida muy explosiva. Tienes que disperarse de eso.